Y llegamos ya, como cada viernes, a nuestro mirador en Radio Torre Pacheco, en este programa de Cinco Días, y el que ya ha llegado y el que está en directo ya en nuestros estudios es Miguel Galindo. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bien, ¿verdad? Enhorabuena. Bueno, no me tienes que dar la enhorabuena, hombre. Hombre. Tampoco hace falta, tampoco hace falta. Bueno, vamos a escuchar, porque lo importante es el artículo que nos vas a leer a continuación. El título de esta semana, bueno, siempre lo adelantamos, y es el siguiente, Paradojas. Paradojas. Así que vamos a prestarte mucha atención para estar muy atentos, que no se nos pierda ningún detalle. Vale. Así que, Miguel, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bien, pues, en el mundo de las paradojas está la clásica de Teseo. Teseo es un clásico, precisamente, que ya en su tiempo volvió Tarumba a Platón, Plutarco, Heráclito, e incluso al más moderno Hobbes. Según la leyenda griega, Teseo volvió a Creta con su grupo de atenienses en un barco de treinta remos. Y cuentan que aquella nave duró mucho tiempo. Calculen ustedes que Demetrio de Falero, que escribió sobre el prodigio, fue un tipo real que vivió sobre el segundo siglo antes de Cristo, mientras nuestro Teseo fue un mito al que se le atribuye la fundación de la mismísima Atenas. O sea, entre uno y otro, un porrón pompero de tiempo. El truco se ve que estaba, según los pensadores e investigadores, en que los puñeteros griegos aquellos, allí donde se picaba un tablón, ahí mismo que lo cambiaban por otro nuevo. Claro, tabla a tabla, palo a palo, listón a listón, podían reponer todo el maderamen del barco, pues, ad eternum. Y aquí es donde salta, y donde nos salta, la paradoja. Que entonces ya no sería el mismo barco. Ya no sería el tan celebrado barco de Teseo aquel, el original, el auténtico, sino que sería una copia. Fiel, pero copia, al fin y al cabo, del mismo. Un duplicado. Y con el tiempo, pues, sería un bis de un bis de un bis. ¿Quedaría su forma, su estructura, su diseño? Bueno, sí, vale, pero ya no es el barco del jodido Teseo, sino un barco como el de Teseo. No es igual, ¿eh? No es lo mismo. Pero es que, si se fijan, si piensan las cosas bien pensadas, eso mismo ocurre con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio barco, con nosotros mismos. Que los átomos y células de nuestro organismo, las que conforman todas nuestras tablas y tejidos, los cambiamos periódicamente cada cierto y corto espacio de tiempo. Conforme se van gastando y jorobando, la naturaleza, que son los marinos de Teseo, se encargan de reponer los tablones de nuestra estructura. Lo que pasa es que, animales, al fin y al cabo que somos, no nos identificamos a nosotros mismos por nuestros materiales, sino por nuestra forma. Pero la información que de ahí viene forma, de información, o sea, perdón, información viene de forma genética, que no diseña desde el principio, sigue siendo la misma. No somos cabras, sino humanos, por muy cabrito que se sea. Lo que pasa con nosotros, es que el hipocampo, que genera nuevas neuronas y demás, también va tirando a viejo. Y llega un momento en que el autorreciclaje deja de ser satisfactorio, y es cuando el barco de Teseo se va a pique. Dicho de otra forma, nuestra máquina de hacer listones se va jodiendo, y los nautas no hemos aprendido aún a fabricar listones por nosotros mismos. Y el que fabricó la máquina no nos dio el libro de instrucciones. Pero todos andará, no se preocupen, que llegará un día. Más todo esto no es nada nuevo. En realidad, es más viejo y antiguo que el propio barco de Teseo, o que el que inventó al propio Teseo. Se llama entropía. Y el mundo entero, todo el universo creado y por crear, funciona por movimiento entrópico. Esto es, todo lo que nace, ha de morir. Todo lo que tiene un principio, ha de tener su final. Eso sí, vuelve a nacer, con otra forma distinta, de diferente manera, nuevas características, desde la energía que liberó al desaparecer. O sea, que todo se renueva constantemente. Einstein diría que son las continuas bodas de la masa, que es la materia, y la energía. Y así será hasta que la máquina de hacer tablones disponga que así sea. ¿Alguien podrá preguntarme ¿Estás hablando de la resurrección, jodido? No. Hablo de la renovación, de la transformación material, fórmica, estructural. Pero de la conciencia, eso me lo reservo. Uno tiene conciencia de sí mismo, aquí y ahora. Y tiene más conciencia de quién es, que de qué es. Y es precisamente ese qué, lo que se va a hacer puñete. De polvo eres y en polvo te convertirás. Puñetero. Pero el quién no es material. Por lo que esa conciencia no se ajusta a las mismas leyes de la naturaleza entrópica. No es tablón alguno del barco de Teseo. Yo soy el que soy. No, yo soy lo que soy. Le fue dicho al Moisés aquel, en el monte Sinaí, acuérdense, hay una diferencia entre el que soy y lo que soy. Y no cruzaré una línea que es así, de momento sobrepasa el límite de la ciencia pura y dura de todo lo demostrable. Aunque uno suponga, con mayor o menor acierto, con más lógica que fe, dentro de un sentido común, que aún siendo el menos común de los sentidos, porque aquí cada uno tiene el suyo, al menos guarda cierta lógica. Y no me digan que no. Bueno, pues acabamos de escuchar en directo en Radio Torre Pacheco el artículo de Miguel Galindo titulado Paradojas. Y ahora llega el momento de conocer los comentarios que han llegado a través de tu blog. Y vamos a comenzar leyendo el de María. Como siempre. Claro. Si es que lo digo muchas veces. María es la primera. La más madrugadora. Sí, sí. Vamos a conocerlo. Precioso, amigo mío, y enigmático. El mundo de las paradojas es apasionante. La paradoja del cretense, por ejemplo, es de una maestría fuera de lo común. ¿Tú la conoces? Aquella del mentiroso. A esta le has establecido un paralelismo general que acaba en una incógnita. Algún día lo aclararás, ¿no? Efectivamente. Sí, conozco la del cretense. La del cretense se le atribuye a Anaxágoras. Precisamente. Un filósofo griego. Como casi todas las paradojas. Vamos. Eso es aquel que dice que todos los cretenses son unos mentirosos. Por lo tanto, lo que diga el cretense, si el cretense dice que todos los cretenses son unos mentirosos, una de dos. Si él miente, porque todos son unos mentirosos, dice la verdad. Y si dice la verdad, que no son unos mentirosos. Esa es la paradoja del cretense. Es preciosa. Es preciosa. Juega con la verdad y la mentira. Bien, pues esta juega, la del barco de Teseo, juega con el ser o no ser del individuo. Pero el ser material, no el ser espiritual. En fin, todas las paradojas son intemporales. Quiere decir que no importa cuando nacieran esas paradojas. pasan miles de años y siguen siendo actuales. Vamos ahora a leer el comentario de Monse. Válgame Dios, este sí que no lo pillo, así le dé 30 vueltas. Lo he leído un par de veces, pero la segunda parte se la dejó a Mondo esta tarde. A ver si me aclara lo que has querido decir, amigo mío. Vamos, no sé. Yo creo que lo he aclarado lo suficiente. Estamos en la paradoja del barco de Teseo, es una paradoja, por lo tanto, una leyenda, un mito, es una paradoja. Pero cada paradoja que es un mito encierra una verdad. Y la verdad es que existe la renovación continua. en todo el universo. Es simplemente eso. La paradoja del barco de Teseo te desvela que el universo funciona así, todo lo creado funciona así, y seguirá funcionando así pues hasta que Dios quiera, por decirlo de alguna manera. Y vamos ahora con el comentario de Mondo Vilio. No te metas en tantas honduras que casi rozas la metafísica. Claro que a mí me ha gustado mucho las paradojas griegas y romanas deberían ser analizadas en institutos y universidades, pues son, al fin y al cabo, el conocimiento del ser humano. Lo que pasa es que nuestros sistemas educativos no llegan a más tampoco. No, no llegan a más. Por eso dices tú que rozas la metafísica. O sea, resulta que algo tan tan elemental como son las paradojas en pleno siglo XXI rozas la metafísica. Rozas la metafísica porque la gente ha perdido. O sea, la sabiduría que hace dos mil años sacaban aquella gente de las paradojas, dos mil años después se ha perdido totalmente. Tú a un estudiante, a un universitario les pones una paradoja y te se queda con la boca abierta y a lo mejor hasta se le cae la baba. Vamos ahora con el siguiente comentario. Mira, lo firma Miguel. Anda. Y no es tú, ¿eh? No es tú. No, no, yo no, yo no, yo no, yo no, es otro Miguel. Dice así, gusto en saludarte, Tocayo, doy clases en Finisterre. Anda, he usado la paradoja de Teseo para explicar el principio físico de la energía y me ha salido genial. Todo el mundo la ha entendido a la perfección, la ley de la entropía, como tú la llamas. Naturalmente, oye, profesor Tocayo de Finisterre, mira, me has ampliado también mis ideas. Efectivamente, es que es el principio físico de la energía. la energía no tiene principio ni fin, ¿eh? Pero se transforma siempre, ¿eh? No se destruye, pero se transforma. Justo la paradoja de Teseo. Lo que pasa es que Teseo, la paradoja de Teseo va más allá, ¿eh? El barco se renueva, pero ya no es el mismo barco. Bien. Vamos ahora con el comentario de Mense. La conocía, Miguel. Te puedes explicar quién me las contaba. Sí. La de la libertad del esclavo aquel, la de la esfinge, las paradojas encierran una sabiduría inmensa y no me explico el por qué nos enseñan desde la escuela. Ella lo hacía a sus alumnos y les daba clases magistrales que aún hoy las recuerdan. Oye, qué bonito, ¿eh? Sí, me lo supongo. Además, cita la paradoja del esclavo. Sí. La paradoja del esclavo no deja de ser también preciosa. Es aquel amo que decide liberar a sus esclavos y le dice eres libre y el esclavo le dice quién eres tú para decirme si soy libre o no. Eso tendré que decidirlo yo. la libertad, el concepto de la libertad. Todas las paradojas son son preciosas aparte de que te enseñan un montón si empiezas a pensar en el significado de las mismas. Yo he elegido la de Teseo porque me parece recordar, no lo sé, que las otras ya de alguna manera las he tocado aquí. Vamos ahora a seguir con el comentario de Carlos. Vamos a ver si lo he entendido. Según esa teoría igual que el último barco de Teseo no era el mismo barco que el primero nosotros tampoco somos los mismos que hemos sido desde el principio o sea, somos otros pero yo siento que también soy el que fui. A ver cómo me lo explicas. Sí, te lo explico muy sencillamente. El barco de Teseo no deja de ser un objeto físico que transporta a seres humanos. ¿Se entiende eso? ¿Eh? Se entiende perfectamente. El barco de Teseo es ese objeto físico. Los seres humanos son otra cosa más trascendente que el barco. Bien, pues nuestro cuerpo es el barco de Teseo pero nosotros no somos nuestro cuerpo. Yo soy el que soy no lo que soy. No sé si me he explicado. Nosotros no somos nuestro cuerpo somos algo más. Algo más. ¿Eh? Algo más que materia. Incluso algo más que energía puesto que es una energía inteligente. Por lo tanto nosotros somos quienes somos no lo que somos. Y el barco de Teseo pues se refiere a nuestro cuerpo físico y material. Bueno, pues ahí queda esa explicación. Vamos ahora con el comentario de Ginesa. A ver, esto es un poco como ese conocido dicho de los mayores. Yo no soy viejo, viejo es mi cuerpo. Exacto. O por lo menos me lo ha recordado. Lo que me parece a mí es que la gente que lo dice es para presumir de una juventud que ya no tiene y no comprende la profundidad de esa frase tan repetida. Claro. Exacto. O sea, yo me siento joven. Claro. Sí, sí. Vamos a ver el alma, el espíritu, el lo que tú quieras llamarlo. ¿Eh? La, lo que sea, tu entidad. A mí, yo prefiero llamarlo tu entidad. ¿Eh? Se siente joven con alegría, con ánimo de conocer, de saber, de experimentar, de vivir, pero tienes un cuerpo viejo. ¿Eh? Y el cuerpo reclama su servidumbre. ¿Eh? Te duele, te anquilosas, las rodillas, esto, lo otro, y eso es inevitable. O sea, el ignorar eso es un poco estúpido. ¿Eh? La mente no tiene nada que ver con el cuerpo, aunque lo ayude, ¿eh? De alguna forma. Lo que pasa es que la gente no piensa, no piensa, no piensa, y entonces, eh, eso lo pone como símbolo de juventud. Vamos a ver, ¿qué es ser joven? Si el espíritu es viejo por sí mismo, ¿qué es ser joven? ¿El cuerpo? Pues mira, perdóname, pero el cuerpo se va a hacer puñete. Vamos ahora con el comentario de Eduardo. Yo aquí, en esta paradoja, mi padre me hablaba muchas veces en paradoja y me enseñó a analizarlas. Veo tres partes, a saber, Teseo, el barco de Teseo y los marineros de Teseo. Dime si me equivoco. Son factores distintos, elementos diferentes, pero que sirven a un mismo fin. Una trinidad, vamos. Fíjate, fíjate, fijarse, voy a hablar en plural, fijarse en la opinión de una persona que está familiarizado con las paradojas porque su padre se las enseñaba. Eh, lo digo al que me preguntaba, eh, fíjate, él ve una trinidad, el barco, una cosa, Teseo, otra, los nautas, como se llamaban de Teseo, otra, la tripulación de Teseo, tres, tres en uno y los tres sirven al mismo fin, pero no son iguales, son distintos. Los nautas conservan el barco de Teseo, pero el barco no es Teseo, Teseo es mucho más que el barco, o sea, cuerpo, alma, espíritu. Ahí, ahí lo queda, ahí queda claro, es que me queda así pensando. Vamos ahora con el comentario de Antonia. Uno de los, de tus párrafos, el cuarto, concretamente, lo terminas como muy misteriosamente, dices, pero todo se andará, llegará algún día, pero no aclaras lo que llegará, una de dos, o no lo tienes seguro, o lo ignoras, o quizá algún día lo explicarás, pero me has dejado con la miel en los labios. Bueno, vamos a ver, seguro lo tengo, ¿eh? Pero no puedo demostrarlo, llámalo como quieres, fe, intuición, etcétera. El hombre, el ser humano, el yo soy, deseo, es mucho más que su barco, lo hemos, lo hemos repetido docenas de veces. Trasciende la forma del, del barco de treinta remos, la trasciende, va mucho más allá. Por lo tanto, ese poder puede llegar, puede llegar, a que, a prolongar la vida, la vida física, física, indefinidamente. ¿Tiene ese poder? Claro que sí. Ahora bien, ¿cuándo, cómo, de qué forma será? Eso yo no lo sé. ¿Eh? Porque además vivimos un tiempo intemporal. O sea, no se puede saber, yo por lo menos no lo sé. Ahora que llegará, que todo llegará, eso sí, lo creo. Bien, y vamos ahora a conocer el comentario de Pedro. Lo de la entropía lo he leído por ahí, en varios libros o artículos, pero no recuerdo que me quedara con la idea. Ahora la repites tú en el tuyo. ¿Podrías aclarar un poco más, al menos, concretarlo? Bueno, si en realidad la entropía, que además es una palabra griega o latina, es que entro, ¿entro qué es? Interior, dentro. O sea, todo es lo mismo, todo se queda dentro y todo sale de dentro. Entropía. Vamos a ver. La energía es lo que transforma el mundo. La energía, si se condensa, se convierte en masa y la masa es la que forma la materia. Eso no sé si puede llegarse a entender, es muy fácil. Energía hace la masa, la masa hace la materia. Ahora, esa materia tiene el camino de vuelta, se deshace y se vuelve a convertir en energía y va al depósito de energía. Pero esa energía, su principio es volver a transformarse cada vez en cosas más distintas y buscando la perfección. Entonces, nace otra cosa. es ni más ni menos como un filamento por donde pasa la energía y se convierte en luz. Y esa luz cuando se apaga no es que la luz muera, sino que vuelve a ser energía disponible. No sé si habré sabido explicarlo. Vamos ahora, yo creo que sí, Miguel, vamos a ver. Vamos ahora con el comentario de Cintia. Vuelves a citar la frase bíblica, te la he leído muchas veces aún en diferentes temas. Yo soy el que soy. Las palabras que Yahvé dijo a Moisés en el Sinaí. No cabe duda que encierran una enseñanza profunda que no se explica en los catecismos ni libros de religión, si es que tiene alguna explicación. Hombre, tiene una explicación profundísima y lo he dicho aquí. Es una frase clave, es una frase clave, que quien escribió el Éxodo, sin duda alguna, un sabio de la antigüedad, como pudo ser, todo nace del antiguo Egipto, como pudo ser de Hermes Trimegisto, lo que quiso decir cuando, en un pasaje donde Moisés se ve perdido, no quiere decir que se perdiera en el monte, sino que cuando uno está perdido, que tiene uno dudas, que no cree en nada o que cree en todo, que está confuso, que es un buscador interno, y entonces se le enciende una zarza dentro, una zarza que ardiente, y se pone a buscar y a pensar y de pronto descubre que la zarza le está hablando y él le pregunta ¿quién eres? y el otro le contesta yo soy el que soy. Podría haberle dicho yo soy lo que soy, una zarza ardiendo, el barco de deseo, ¿eh? Yo soy una zarza, no, le dice yo soy el que soy, el que está dentro y el que está fuera, el que es, no lo que es, eso es muy fuerte. Sí, la verdad es que sí. Y ya hemos llegado al último comentario, es de Josefa, dice así, me da la sensación como si te hubieras quedado a medias, alegas que no quieres cruzar una línea determinada y lo dejas ahí, vale, ¿por qué no la quieres cruzar? Aunque habremos de respetar tus deseos, ¿por algo será? Bueno, vamos a ver, no quiero cruzar una línea determinada, porque ya entramos en un terreno indemostrable, donde la afecta por encima de la creencia, fíjate lo que, ¿eh? Qué, qué absurda paradoja estoy diciendo también, ¿eh? Y entonces, ¿para qué cruzar esa línea? Eso yo puedo cruzarlo con una persona, pero no puedo cruzarlo públicamente, ¿por qué? Porque puedo causar, puedo causar más dudas y más daño y más, aunque sea daño entre comillas, y más incertidumbre en ciertas orejas que me oyen, valga la redundancia. Entonces, yo prefiero esa línea dejarla en privado, para aquellas personas que verdaderamente, pues, quieran saberlo y me pregunten, pero vamos, a línea directa y privada. Bien, pues, hemos conocido el artículo de hoy en el mirador, paradojas, hemos también leído los comentarios a través de tu blog, y Miguel, pues ya tenemos el próximo programa, el próximo artículo que se titula así, equidistantes. Ya, cada vez más cortito todo, ¿no? O sea, paradojas, equidistantes. Hombre, hay que esperar, claro, la próxima semana. He elegido, voy a dar una pista, a ver, he elegido esa palabra porque se ha puesto de moda. ¿Ah, sí? Bueno. Se ha puesto de moda, o sea, eso de hay que ser equidistantes, no, yo mejor guardo la equidistancia, no sé qué política o político, creo que fue una política quien, con esto hay que llevar mucho cuidado con el feminismo rampante, creo que fue una política quien quien desenterró, porque no ha inventado nada, desenterró la palabra equidistancia, y entonces, pues claro, eso es una frase muy cómoda, yo equidisto cuando me interesa, ¿no? Hay que guardar la equidistancia, hay, entonces, equidistantes, muy bien, por ahí van los tiros, conoceremos el artículo el próximo viernes, en el mirador, en Radio Torre Pacheco, y como siempre, Miguel, agradecerte tu presencia aquí, en cinco días, no hay nada que agradecer, como siempre, lo que agradezco yo es que soportéis mi presencia, bueno, qué cosas tienes, hasta la próxima semana, Miguel, gracias, hasta la próxima semana.